Hola, muy buenos días, despierta el Gran Santander, despierta Colombia y despierta el mundo. Aquí comienza Oriente Noticias 6 AM con lo mejor de la información del Gran Santander y los hechos que son y serán noticia hoy jueves 17 de mayo de este año 2018, donde ya estamos listos y preparados, todo nuestro equipo periodístico para entregar todos los detalles de las noticias que se han generado en las últimas horas en el Oriente Colombiano. Iniciamos saludando a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de la señal abierta del canal a lo largo y ancho del territorio colombiano, también a todos aquellos que nos siguen a través de nuestra transmisión por Facebook Live y a aquellos que nos siguen y nos escuchan todas las mañanas, muy en punto, de las 6 de la mañana, a través de www.radioalternaonline.com. Saludamos a nuestra mesa de trabajo en Florida Blanca, John Vesga, con los muy buenos días. Yo muy buenos días, María Angélica, a todos nuestros compañeros allí en Norte de Santander, también un cordial saludo y por supuesto a ustedes, los más importantes en esta emisión de Oriente 6 AM, desde ya decirles que estamos conectados a través de WhatsApp al 310-245-8548 para que usted envíe los mensajes y comente sobre lo que estamos hablando en la mesa de trabajo. También a través de Facebook Live seguimos contestando cada una de las preguntas a las situaciones que se vienen explicando y que se tratarán el día de hoy. Muy bien, María Angélica, Marín, también con los muy buenos días. ¿Cómo amanece? Muy buenos días a ustedes, a nuestros compañeros en Cúcuta. Así es, más adelante estaremos hablando de la gestión que viene realizando la Cruz Roja en Santander. Muchas actividades para que ustedes conozcan y para que sepan dónde y cómo se van a utilizar esos recursos que generalmente damos, esa monedita. Muy bien, interesante. Seis de la mañana, tres minutos, vamos a saludar también a nuestros compañeros en la ciudad de Cúcuta que ya están listos para entregarnos toda la información del acontecer informativo allí en Norte de Santander. Heider Logatos, Samir Castillo, muy elegantes ustedes dos en la mañana de hoy. Buenos días, ¿cómo amanecen ustedes y cómo amanece la bella ciudad de Cúcuta? Hola John, muy buenos días para usted, por supuesto para nuestros compañeros en mesa de trabajo en Florida Blanca y por supuesto a todas las personas que hasta ahora se conectan a través del sistema informativo del Canal TRO. Heider, muy buenos días. ¿Cómo amanece? Samir, muy buenos días. Pues Cúcuta amanece con un clima, por supuesto, agradable como en los últimos días y con algunas noticias de diferente índole, política, económica y por supuesto judicial de las cuales les estaremos hablando en unos minutos. Muy bien, muchas gracias compañeros. Más adelante estaremos desarrollando todo lo que tiene que ver, como ya lo decían ustedes, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito judicial y todo lo que ocurre también en el oriente colombiano. Tiempo de dar a conocer, María Ángel, el pico y placa en la mañana de hoy, las restricciones para aquellos conductores en el oriente del país. Así es, y vamos a analizar inicialmente en Bucaramanga, ¿cuál es el pico y placa que opera para hoy? Para que usted evite multas, desde muy temprano le informamos. Los vehículos que no pueden circular en Bucaramanga de 6 de la mañana a 8 de la noche son los vehículos cuyas placas finalicen en 1 y 2. Nos vamos para Norte de Santander, en Cúcuta. El pico y placa que opera para Norte de Santander, vamos a conocerlo, es 3 y 6, de 7 de la mañana a 7 de la noche en Cúcuta. Y en Pamplona el pico y placa que opera es el siguiente. Vamos entonces a conocer cuál es el pico y placa que opera para Pamplona. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, vehículos cuyas placas finalicen en 7 y 8. Muy bien, esas son las restricciones en la mañana de hoy, cuando ya tenemos las 6 de la mañana, 4 minutos en Oriente Noticias 6 AM. Es tiempo de presentarles a todos ustedes nuestros titulares de otros hechos que estaremos desarrollando a partir de este momento. Bienvenidos. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la ONU estarían siendo amenazados por atender a los heridos que dejan los enfrentamientos entre el ELN y el EPL en el Catatumbo. Ante la emergencia registrada en el Cauca por Hidroituango, en Oriente Noticias 6 AM hacemos un análisis sobre los vertederos de Hidro Sogamoso. Dos importantes capturas adelantó el Ejército Nacional en compañía de la Policía en esta región del país. Los detalles más adelante. San Gil en este momento no cuenta con cámaras de seguridad que maneje la Policía Nacional debido a la falta de un contrato con la Alcaldía de este municipio. Esperen ampliación de esta información en instantes. Esperen información del municipio de Mutisgua. Allí la Policía y la comunidad han creado una estrategia que busca disminuir la violencia intrafamiliar. Sobre 4 metros con 70 centímetros se encuentra la cota de desbordamiento del río Magdalena. Ampliación de esta información en minutos. Mejorarán vía que conecta a Cúcuta con la Ruta del Sol. Se trata de la carretera Cúcuta-Sardinata o Caña Agua Clara. Oriente Noticias 6 AM. Acercamos regiones. Seis de la mañana, cinco minutos. Seguimos con más información. Esta hora en Oriente Noticias. Hay noticia de última hora en el ámbito político. Heider Logato, ¿de qué se trata? Cuéntenos. Claro que sí, John. La noticia política de última hora es que se entregó en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá en las últimas horas el excongresista, ex senador norte santandereano Carlos Emiro Barriga, a quien vemos en este momento en pantalla. Recordemos que él dejó de ser senador en el 2014 cuando no logró los votos necesarios para reelegirse. Lo que dice la Corte Suprema de Justicia es que tiene que rendir indagatoria hoy, en horas de la mañana, en el transcurso de la mañana, por presuntos vínculos con el paramilitarismo, exactamente con el bloque Catatumbo que tenía incidencia aquí en la zona de frontera de norte de Santander. Según nos han contado algunas fuentes, desde la semana pasada se había librado esta orden de captura, pero pues aquí en Cúcuta no se logró ubicar al ex senador y él, en las últimas horas, pocas horas antes de la indagatoria que tiene que rendir hoy ante la Fiscalía, pues decidió entregarse en las instalaciones del búnker de la Fiscalía en Bogotá para pues dar su versión sobre estos hechos, aclarar o no ante la justicia lo que tenga que ver con estos presuntos vínculos con el bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, John, esa es la noticia de últimas horas. Estaremos al pendiente de lo que transcurra en el desarrollo de esta mañana en donde el ex senador norte santandereano, Carlos Barriga, deberá rendir indagatoria ante la Fiscalía, ante la Sala de la Corte Suprema de Justicia. Usted lo ha dicho, Heider. Estaremos muy atentos de lo que ocurra con estas audiencias para ampliar la información en nuestra emisión central de la una de la tarde de Oriente Noticias. Vamos a saludar por el momento a nuestros televidentes que a esta hora se conectan con la señal que tenemos a través de Facebook Live. Saludamos a Isabel Olarte, Amalia Gil Gallego, Juan David Gutiérrez Almeida, Luz Marina Berbesi, Mónica Sánchez y Patricia Cruz. A ellos un saludo muy especial de parte del equipo de trabajo de Oriente Noticias, siempre madrugando para tener bien informado al Gran Santander. Hay dos noticias que ocurrieron también en las últimas horas en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga. La primera de ellas tiene que ver con el incendio de un bus que presta su servicio aquí precisamente en el área metropolitana. Una vez terminada la ruta habitual, el conductor de este vehículo procedía a descansar, dejó parqueado su automotor y minutos después empezó la conflagración. No sabemos a ciencia cierta qué pudo haber ocurrido. Al parecer alguna falla en la parte eléctrica del automotor habría ocasionado esta conflagración que por fortuna y gracias a la rápida atención de la misma comunidad y los organismos de socorro, en este caso el cuerpo de bomberos se logró apagar el fuego, controlar estas llamas y la situación no pasó a mayores. Otra de las situaciones que se presentó en las últimas horas en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga pues tiene que ver con el fallecimiento de un motociclista. Hubo un infortunado accidente de tránsito que se registró en una de las vías del área metropolitana. Al parecer hubo un accidente donde se hubieron involucrados un taxista y el motociclista, quien infortunadamente perdió la vida. Al parecer, según lo que dicen los testigos del hecho, el motociclista transitaba por esta importante vía sin sus elementos requeridos, como lo son el chaleco que refleja la presencia del conductor. Tampoco al parecer tenía puesto su casco de protección y finalmente fue lo que le habría provocado la muerte, el golpe contra el asfalto que lo dejó allí prácticamente tendido y sin vida una vez ocurrió este accidente. Son los hechos que registramos de último momento a esta hora en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga. Vamos a conocer información judicial a esta hora, Samir Castillo. ¿Cuál es la noticia judicial del momento? ¿Qué ha pasado con el tema del EPL, del ELN, todo lo que se vive allí en la zona del Catatumbo? Pues John, persiste el orden público en la región del Catatumbo, hay que decir, pero esta vez nos vamos a centrar a los refugios humanitarios, aunque la unidad de víctimas del departamento manifestó que ha disminuido la presencia de las familias campesinas en cerca de un 80% en los refugios, que de 34 solamente funcionan, actualmente 9, que fueron creados alrededor de dos meses hacia el norte del departamento, en la región del Catatumbo, pues hay amenazas por parte de la guerrilla del ELN a algunos funcionarios, a algunos funcionarios administradores municipales de las alcaldías de Acarí, de San Calixto, pero que también involucra al parecer a funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la ONU. En uno de los comunicados advierten de que estos funcionarios están asistiendo de manera alimentaria, a algunos víveres y hasta atención médica, a algunos miembros de la guerrilla del EPL, pero también de la guerrilla del EPL, de ese bando, también hay amenazas a algunos funcionarios, porque lo señalan de que también los están atendiendo, los están asistiendo a algunos miembros del ELN, así que es unas amenazas de parte y parte que persiste y que mantiene aún la zozobra. Ahora no es solamente para las familias campesinas que están en medio del fuego cruzado, sino también de los funcionarios públicos que están haciendo su labor. La unidad de víctimas ayer estaba evaluando la veracidad de esta información para determinar el nivel de peligrosidad o de amenazas que tienen estos funcionarios, pero por ahora se tomó la decisión, la unidad de víctimas del departamento, de que solo las ayudas las va a gestionar y las va a entregar esta unidad especial de víctimas en Norte de Santander a los nueve refugios que actualmente están funcionando. Así que vamos a estar pendiente de lo que pueda pasar con estas amenazas y que van a dar a conocer las autoridades sobre la veracidad de estas amenazas que tienen en peligro, no solamente a los campesinos de la región del Catatumbo, sino también ahora a los funcionarios públicos. Lamentable esta situación, ahora se amenazan a los defensores y a los mismos integrantes de la ONU en Colombia, allí en la zona del Catatumbo. Terrible lo que está sucediendo allí en esta zona. Otra de las situaciones que preocupa hoy por hoy, nos vamos a salir un poco del oriente del país, pero es el tema nacional del momento, la alerta que hay por la emergencia que se vive en Hidroituango. Ya son 12 los municipios cercanos al río Cauca los que han sido alertados para evacuar. Ya varios de ellos han tenido que ser evacuados por parte de las autoridades. Ayer empezaron a conocerse a través de los diferentes medios de comunicación algunas imágenes de lo que ocurrió de la nueva emergencia. Estas imágenes que ustedes están observando ocurrieron precisamente ayer, pasado el mediodía, hacia la una de la tarde, ocurrió esta nueva emergencia allí en Hidroituango, donde las autoridades ya han declarado que la situación está fuera de control allí, en este lugar, en esta región del país. El río Cauca ha salido de control, la represa instalada allí también presenta varias afectaciones. El cuarto de máquinas por donde se presentó la fuga aún no ha sido controlado. Son mil los empleados de Hidroituango que fueron también evacuados de la zona. De estos hay que tener claridad que varios van a tener que regresar, que son los que operan precisamente en el cuarto de máquinas, a tratar de solventar esta situación para que no haya una tragedia mayor. Esta es la noticia que se genera a esta hora en el territorio colombiano y que tiene gran alerta por la tragedia que pueda llegar a ocasionar la alerta en municipios como Valdivia, el corregimiento Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres, Nechí, Caucasia, también Aguas Arriba, Briseño e Ituango, Sucre, Majagual, Guaranda, Córdoba, Ayapel, en Córdoba, Ayapel y en Bolívar, Achí y San Jacinto del Cauca. Esta es la situación, la lamentable situación que se está presentando allí en el río Cauca, pues su cauce ha aumentado debido al error, no sabemos, estructural, tal vez que se pudo haber presentado allí en la hidroeléctrica Hidroituango. Esto lo que ocurre allí a nivel nacional, pero ¿qué pasa en el ámbito local? Muchas de las personas están preocupadas porque muy cerca acá tenemos también hidrosogamoso y pues la gente no deja de entrar en pánico, pues hay que hacer un llamado a la calma, un llamado a la tranquilidad, la situación aquí es completamente diferente. Vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que ha ocurrido en los últimos días con hidrosogamoso para que las personas tengan en cuenta también qué es lo que ha pasado. Si nuestra producción no lo permite, vamos a hacer una pequeña radiografía, una infografía que hemos preparado para todos ustedes de lo que ha ocurrido a partir del 4 de mayo cuando Isagen empezó a hacer los pronunciamientos sobre la apertura de las compuertas, la apertura controlada de las compuertas de hidrosogamoso precisamente para poder evacuar. Esto empezó el 8 de mayo. Allí el 8 de mayo Isagen anunció que posiblemente tendríamos que, o que se tendría que hacer un vertimiento, que se tendría que abrir las compuertas de hidrosogamoso porque ya se estaba aumentando el caudal o la capacidad total de la presa La Tora. Pues, ¿qué ocurre? Que se están recibiendo, en total se estarían recibiendo 3.500 metros cúbicos por segundo, estos provenientes de los ríos Ogamoso y Chucurí. Aún el incremento de las lluvias, pues la hidroeléctrica empieza a acopar ya su máximo nivel. El 8 de mayo se anunció que posiblemente en los próximos días se haría la apertura controlada. Esa apertura se tuvo que hacer inmediatamente el día siguiente, que fue en mayo 9. A la 1 de la tarde del 9 de mayo se hizo la apertura controlada de estas compuertas. El 11 de mayo esta apertura tuvo que aumentar aún más precisamente para empezar a evacuar la capacidad de la represa de hidrosogamoso. El 14 de mayo las compuertas fueron ajustadas nuevamente a como se habían abierto inicialmente el día 9 de mayo. Y ya el 15 de mayo se hizo un nuevo ajuste a las compuertas, se abrieron un poco más para poder evacuar la cantidad de agua. Recordemos, son 3.500 metros cúbicos por segundo. La alerta y el llamado por parte de las autoridades y los organismos de gestión del riesgo aquí en el departamento de Santander es a las siguientes poblaciones. El sector Marta en el municipio de Girón, el sector El Puente, La Playa, Tienda Nueva y El Peaje en el municipio de Betulia. El sector de San Luis de Río Sucio en Sabana de Torres. El sector de La Cascajera en Barranca Bermeja. El sector de Puerto Cayumba, El Pedral, La Lucha, Puente Sogamoso y Bocas de Sogamoso en Puerto Wilches. Y sobre el incremento de este nivel, pues, se han hecho las siguientes recomendaciones a estas poblaciones que acabamos de nombrar, que son las que están aguas abajo de Hidro Sogamoso. Las indicaciones son las siguientes. Abstenerse de acceder a la zona del río entre el Puente La Paz y la Presa La Tora. Estar muy atentos al incremento en el nivel del río Sogamoso. Evacuar las islas que se forman a lo largo del río Sogamoso. No descuidar las pertenencias ni ubicarlas cerca a las orillas del río. No descuidar a los niños y evitar que permanezcan solos en los charcos y las riberas de los afluentes hídricos. Movilizar el ganado y los movientes a las partes altas y lejanas del río. Es probable que algunos cultivos sembrados en las planicias y zonas de inundación natural del río se vean anegados por el aumento del nivel. También se recomienda a las comunidades estar atentas a las informaciones de los consejos municipales de gestión del riesgo. Esta es la situación, entonces, que se vive como para hacer una comparación. En este momento, en Santander, no es por qué preocuparse. Simplemente hacer el llamado de alerta y de tranquilidad a las personas que viven a las orillas del río y allí poder atender a los llamados que hace gestión del riesgo departamental sobre esta situación que es muy diferente y que el llamado por parte de los organismos de gestión del riesgo, repito, es tener tranquilidad en Santander. Muy seguramente no va a ocurrir lo que está ocurriendo en este momento con el río Cauca e Hidroituango. Esta es la información que teníamos para compartir con este tema de lo que ocurre a nivel nacional. Seguimos con más noticias. Es tiempo de conocer las historias del lente nocturno en Oriente Noticias. Iniciamos la información del lente nocturno con un operativo que realizó el Ejército Nacional en los diferentes municipios del área metropolitana de Bucaramanga con el objetivo de aumentar la persuasión de seguridad. Todas las noches las cuadrillas del Ejército Nacional se suben a sus camionetas y salen a recoger los puntos críticos de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Realizo operaciones de control territorial para garantizar la seguridad del pueblo santandereano dentro de la jurisdicción de Bucaramanga, Piedecuesta, Florida Blanca y Girón. Bueno, se realizan todos los días y en la noche porque sabemos que en estas horas es cuando más se presentan estos delitos. Los soldados ubican puntos neurálgicos para fortalecer la seguridad. Allí realizan las conocidas popularmente como requisas. Para disminuir el índice de delitos que se cometen con armas blancas y el microtráfico. La operatividad la realizamos con las tropas del batallón de CPC número 5 con nuestra compañía de policía militar, el cual buscamos sacar del mercado todas las armas blancas y parte del microtráfico. El objetivo del operativo es la incautación de las armas blancas y también la disminución del microtráfico. Esta noche el resultado fue la incautación de estupefacientes y armas cortopunzantes. Bueno, en esta noche incautamos 10 armas blancas y 19 pipas para el consumo de estupefacientes y un pantalón de camuflado que es uso privativo de las fuerzas militares. No, se hace un proceso con la policía para poderle decomisar esa prenda. Estos operativos se realizan todas las noches en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga en los sectores más vulnerables. Con la cámara Alexander Paón informó Joana Niño para Oriente Noticias. Seguimos con más de Oriente Noticias 6 AM. Tiempo de conocer la noticia económica del momento. Compañero Samir Castillo, ¿cuál es la noticia en materia económica que se ve hasta ahora en el oriente del país? Pues yo le cuento que el COMPES volvió a reiterar la importancia de continuar el mejoramiento de las obras de la vía Ruta del Sol Sector 2. Se va a dividir en dos fases, por así decirlo. La primera es el mejoramiento de la vía Puerto Salgar-Puerto Araujo-Lalizama-San Alberto-San Roque de la Troncal del Magdalena. Pero también el otro mejoramiento y mantenimiento de la vía será la carretera que comunica Cúcuta con Sardinata, con Ocaña, Agua Clara y accesos entre Agua Clara y Gamarra, así como también el mejoramiento y mantenimiento de toda la vía de la conectividad aquí en el departamento de Norte de Santander. De esta manera, el cronograma que se va a efectuar es 400 mil millones de pesos que se van a adjudicar y se va a dividir en dos partes. 100 mil millones para la vigencia del año 2018 y 300 mil millones para la vigencia del 2019 en donde se van a garantizar el mejoramiento de las obras de la vía Ruta del Sol 2. Pero, Heider, es importante aclarar también a los televidentes diariamente cuántos vehículos transitan por estas importantes vías. Samir, pues se tiene previsto que entre Cúcuta y Gamarra transitan diariamente por lo menos 1.928 vehículos diferentes de ellos, pues aparte de la ciudadanía de zonas turísticas que hay alrededor, pues son de transporte de alimentos. Recordemos que en Norte de Santander, muchos de los municipios cercanos al Catatumbo que en su mayoría, más del 50% son agropecuarios, sacan los productos por esta vía. Y esta misma vía que ya estaba en construcción cuando esta famosa concesión que se había dado está suspendida por orden judicial desde hace más de un año y pues cabe bien esta noticia de que se retomen las labores. Se estima que el tiempo se reducirá en un 26% aquí en este tramo entre Ocaña y Gamarra, Samir, muy importante para la zona de Norte de Santander y también de parte del Cesar. Muy bien, 6.22 minutos de la mañana. Importante noticia entonces allí en Norte de Santander en materia económica. Ahora, hablemos ahora acerca de algo que se conmemora y se celebra hoy aquí en el departamento de Santander, María Ángel, el día de la banderita de la Cruz Roja. Así es, usted lo ha dicho y es que mayo es el mes de ayudar. A través de la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander se están llevando a cabo diferentes campañas humanitarias. Muchas personas han dicho que quieren ayudar a las personas más vulnerables pero no encuentran la forma. Ahí ustedes están viendo en sus imágenes a las damas grises. Están plenamente identificadas recorriendo el departamento durante todo el mes de mayo para que ustedes regalen y entreguen esas donaciones. Mire, con respecto al balance en el 2017, le tengo que en el día de la banderita, en el año anterior, la Cruz Roja Seccional logró llegar a más de 4.600 personas con necesidades básicas en salud, alimentación, vestuario, atención psicológica, entre otras áreas. Y se pudo ayudar con estos recursos y esa monedita que usted pone en esa alcancía a muchas personas que tanto lo necesitan. El llamado es entonces a todos los ciudadanos para que cuando vean a estas damas grises, mujeres voluntariamente van a la calle a pedirle a usted que colabore a las personas más vulnerables del departamento. Muy interesante. Interesantísimo. Hay que sacar un poquito de nuestra economía para ayudar a los demás. Hoy entonces, día de la banderita. Esto tiene muchos años atrás. Yo me acuerdo cuando estábamos muy jóvenes, más jóvenes, veíamos a estas damas grises precisamente haciendo esta misma labor. Pero pasan inadvertidas muchas veces. Muchas veces las personas o no dan o como que tratan de hacerle el quite a las señoras de la banderita que tradicionalmente están recorriendo instituciones educativas, los sitios de trabajo. Y la invitación es para que conozcan de verdad cuáles son las actividades que se llevan a cabo y dónde se invierten estos recursos. Entonces, muy importante también ayudar a las personas que más lo dicen. Vamos a dejar hasta ahí la banderita de la Cruz Roja. Muchas gracias, María Ángel, por esta importante información. Hay noticias de la comunidad en Girón. ¿Qué pasa a esta hora en Girón? Sí, señor. Vamos a hablar de la situación que se está viviendo en Bellavista, en el barrio de Girón, donde una situación por cuenta de una intervención de una obra debido a un alcantarillado que se intentó o se está tratando de traspasar, que viene desde el sector del barrio Álvarez. A parecer, se solicitó a Planeación Municipal romper el pavimento de Bellavista para poder pasar las tuberías y llevar el agua hacia el sector del barrio Álvarez. Infortunadamente, las obras no se han concluido, al parecer, por una fuga de agua que existe cerca a un colegio, es lo que argumenta el contratista. Estas son las imágenes. Como ustedes ven, toda esa parte de esa calle es el relleno que se ha realizado con tierra y arena para tratar de cubrir lo que es la tubería que transporta el agua potable que pasaría a través del barrio de Bellavista y la llevaría hacia el barrio Álvarez. Infortunadamente, no se ha logrado sellar este hueco que existe allí. Se han presentado hundimientos, se han presentado grietas importantes. ¿Qué es lo que preocupa? Pues que por este lado, o por este sector, existe un comedero de adultos mayores muy cerca y los niños pasan por esta vía frecuentemente. Hay unos hundimientos y por cuenta del clima, pues preocupa un poco a la comunidad lo que se pueda hacer. ¿Están en esa disputa entre quién tiene la responsabilidad? ¿Si la tiene el contratista o quién debe responder frente a la pavimentación de esto? Pues vamos a estar hablando más adelante, posiblemente en la emisión de Oriente Noticias de la una de la tarde, con el presidente de la Junta de Acción Comunal y con el contratista para saber finalmente cómo se va a solucionar esta situación allí en el barrio Bellavista de Girona. Estaremos atentos a lo que dice entonces la comunidad. Seis de la mañana, 26 minutos. Vamos a hablar ahora de política. Heider Logato, ¿cuál es la noticia política del momento en el Oriente Colombiano? Bueno, John, se conoció que en las últimas horas se da el nombramiento del nuevo director del Fondo, al Fondo de Valorización en Cúcuta. Recordemos que este pues es un impuesto nuevo que tienen los cucuteños para realizar mega obras consagradas en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Cúcuta. El nuevo director es Juan Carlos Uribe. Él fue el año pasado secretario de Vivienda y Medio Ambiente del Norte de Santander. Es el encargado. Tiene un nuevo reto que es recaudar este impuesto que le llega a la ciudadanía, que es un cobro por contribución por medio del cual el alcalde de Cúcuta espera hasta este momento hacer tres grandes mega obras. Una de ellas va a ser la reforma de la Avenida Gran Colombia en Cúcuta. Otra de ellas va a ser el deprimido en el puente aquí en la terminal de transporte de Cúcuta, en donde colapsa diario este sector de la movilidad de la capital norte santandereana. Entonces, esos serán los nuevos reto del nuevo director del FondoBA, del Fondo de Valorización de Cúcuta. Esto ha despertado varias polémicas, este fondo de valorización, porque el antiguo director no supo incluso responder al Consejo de Cúcuta lo que allí se le formulaba y lo que se le estaba preguntando y pues días posteriores al debate que se dio, renunció al cargo. Es un fondo de valorización, digamos que es nuevo y la ciudadanía no se ha acogido mucho a esto, pero es una herramienta por la cual se van a hacer hasta el momento tres mega obras importantes en la capital norte santandereana. Entonces, esperamos que el abogado Juan Carlos Uribe pues haga un gran papel aquí y logre consolidar ese proyecto para que Cúcuta tenga más mega obras y pueda consolidar proyectos viales aquí en la capital norte santandereana. Seis de la mañana, 28 minutos, tiempo de poner sobre nuestras mesas de trabajo el tema del día. El próximo domingo 20 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales en Venezuela. Hay mucho por decir al respecto, ya empiezan a consolidarse en algún tipo de protesta. Bucaramán incluso será una de las 100 ciudades en el mundo donde se protestará por las elecciones en Venezuela, donde se le pedirá a la comunidad internacional no reconocer estas elecciones presidenciales que se realizarán allí en el vecino país de Venezuela el próximo 20 de mayo. Pues se ha dicho que no se quiere la dictadura de Nicolás Maduro, pero pues esta es una situación que muy seguramente va a ser difícil de contrarrestar en las urnas. Son 10 veces las que aparece el presidente hoy, Nicolás Maduro, en el tarjetón. 10 veces, miren, ahí ustedes están viendo el tarjetón. Ese tarjetón es el que va a elegir y esas imágenes corresponden a el, ¿cómo se llama?, al simulacro de las elecciones donde el tarjetón en mano, pues las personas podían ir a votar. 10 veces aparece el presidente Nicolás Maduro en este tarjetón para las elecciones que se realizarán el próximo domingo 20 de mayo allí en Venezuela. ¿Estará garantizada la democracia, John? ¿Usted qué cree? No, pues es que nomás viendo el tarjetón es bastante risorio, es muy cómico ver cómo se presiona de alguna manera, incluso hasta el error. O sea, van a pensar la gente, ¿será que si voto aquí o aquí o aquí? Y pues no hay... Todas van a ser válidas. Exacto. Y no hay candidato lo suficientemente fuerte. Pues recordemos que Leopoldo López, que era uno de los líderes opositores, pues no puede ir a las elecciones. Bueno, quiero acotar algo, John, perdón. En el tarjetón solo se ven siete veces Nicolás Maduro, pero es porque el otro papel que tienen al frente está tapando, está tapando las otras tres casillas donde sigue apareciendo. No, sí, exacto. Ahí se evidenció solamente esas. Ahí faltan las otras tres de los otros tres personajes que están tratando de lograr cambiar, digamos, que lo que será un resultado casi que previsivo de las elecciones este domingo. De ahí el reclamo o las protestas que se harán en los diferentes países de Latinoamérica para rechazar lo que serán estas elecciones. Le comentaba, pues no hay una oposición bastante fuerte con los candidatos. No va a estar Leopoldo López, quien era uno de los que podría estar, esto por cuenta del arresto domiciliario. Ni tampoco estará Capriles, que también en su momento era el que le podía haber hecho una contraparte al presidente Maduro. Luego estas elecciones de este domingo democráticas yo creo que no van a ser y pues ya termina prácticamente siendo lo que definirá el futuro de Venezuela, de una posible Cuba, de este tipo de gobiernos donde el pueblo simplemente se va a dedicar a observar. María Ángel Marín, ¿cómo le parece usted la situación en Venezuela? Y Johnny, lo hemos reflejado en la campaña que está haciendo Henry Falcón, lo vemos repartiendo pan, repartiendo harina, en el desespero más grande tratando de hacer oposición, recordemos que él es ex chavista, está haciéndole sobrepeso oficial a Nicolás Maduro. Es muy complicado lo que tienen que hacer los demás candidatos ante esto que ven ustedes en sus pantallas. Lo decía un periodista de análisis político, decía esto, este tarjetón parece una figura apocalíptica, nadie se hubiera imaginado que un tarjetón en algún país del mundo pudiera estar de esta manera en este momento. Y no es un meme, hay que decirle a los televidentes que no es un meme. 6 de la mañana, 32 minutos, compañeros, en la ciudad de Cúcuta, ustedes están allí más cerca de lo que se vive, de la difícil situación en la zona de frontera y bueno, ¿cómo se vive el ambiente allí de tensión con respecto a los pocos días que quedan ya para las elecciones en el vecino país? Pues movimiento, John, se vive en el puente internacional Francisco de Paula Santander que divide a Cúcuta con Ureña, Estado de Táchira, pero también a la parada con San Antonio del Táchira que es el puente Simón Bolívar. Ya decenas y miles, tal vez, de venezolanos han cruzado la frontera hacia territorio colombiano. Heide, por la zozobra, lo que pueda pasar este domingo en las elecciones venezolanas. Da sorpresa lo que ustedes están mostrando ahí, la imagen del tarjetón. Diez veces aparece Maduro, cuatro veces aparece Henry Falcón, que es uno de los contendientes, digámoslo así, más fuertes para ir a las urnas este 20 de mayo en Venezuela. Recordemos que él fue chavista en el año 2010, se apartó de Chávez, empezó a la oposición, fue también jefe de campaña cuando Capriles se lanzó a la presidencia. Así que tiene el apoyo de Enrique Capriles en esta contienda. Raúl, Samir, perdón, se les nota miedo a los venezolanos que están llegando a Cúcuta a aprovisionarse de mercados, de víveres, de medicinas y de todo tipo de productos para poder regresar a su país, porque dicen que esto se va a poner peor luego de que Maduro, nuevamente, porque indiscutiblemente y casi nadie tiene duda a que nuevamente será presidente de Venezuela, porque según lo que han afirmado en los diferentes gobiernos, pues el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, lo manejan desde la presidencia de la República. Entonces pasan con miedo más de 50 mil personas que a diario cruzan esta frontera y se ven afectados por las decisiones que a diario toma el gobierno de Nicolás Maduro y que seguramente será nuevamente el presidente de Venezuela. ¿Sabe cuál es el problema, Heidery, compañeros? Es que hay extensionismo. Miles, yo creo que me atrope decir millones de venezolanos no van a salir de sus casas a votar porque no le creen ya a este sistema de votación. Y les da miedo, Samir. Recordemos que en las últimas elecciones hace poco, aquí, nada más al lado de Cúcuta, en San Antonio, se registraron varios heridos con impactos de bala porque salían a votar por la oposición, salían a ejercer ese derecho al voto y eran impactados por los mismos militares venezolanos o por los famosos colectivos chavistas quienes no permitían que se ejerciera ese derecho en diferentes sitios. Estamos hablando apenas a media hora de Cúcuta. Bueno, pues esa es la situación. Muy seguramente con el pasar de los días ya nos estamos acercando a la fecha. Se va a seguir sintiendo más el movimiento de los venezolanos allí en la zona de frontera y pues nosotros conociendo sobre más protestas. Así las cosas a las 9 de la mañana. Está programada la protesta en Bucaramanga como una de las 100 ciudades en el mundo donde se va a realizar plantones y protestas. Se va a realizar a las 9 de la mañana en el barrio San Alonso. 6 de la mañana, 35 minutos, tiempo de que nuestros compañeros en Cúcuta nos inviten a nuestro recorrido habitual allí por las calles y por los barrios con nuestro compañero Raúl Garzón. ¿A dónde nos van a invitar? ¿En dónde está Raúl en la mañana de hoy? Así es, John. Ya está listo nuestro compañero Raúl Garzón en el barrio Lleras, muy cerca de acá de la capital del norte de Santander, cerca del complejo acuático y del Estadio General Santander porque allí la comunidad está denunciando un problema de inseguridad y también de insalubridad. Pero que sea Raúl Garzón quien nos amplie la información. Raúl, muy buenos días. ¿Y cuál es el panorama que se vive hasta ahora en el barrio Lleras? Adelante. Hola, Samir, compañeros y también televidentes. Nos encontramos precisamente aquí en el barrio Lleras, pero especialmente en el sector del canal Bogotá, porque en este momento se está llevando a cabo la intervención que lleva por un mes por parte de las autoridades a focos de inseguridad y también de saludría, cerca de 50 unidades. Observamos que está realizando esta intervención que ya cumple un mes sostenible, especialmente en contra del tema del microtráfico, en donde se han dado resultados importantes en materia de incautación de armas blancas, también alucinógenos y el cierre de algunos establecimientos donde se tendría algún uso irregular en lo que tiene que ver con el tema de chatarra y demás y que se ha convertido en focos de inseguridad y también de salubridad, como ustedes lo ven, mucha basura se ve. Pero la comunidad, pese a esos importantes operativos, se encuentran algo inconformes porque esos operativos se hacen de manera espontánea, pero la inseguridad y la salubridad pues continúan pese a ello. Por eso nos encontramos con la presidenta de la Junta de Acción Comunal Presidente Barrio Lleras, Claudia Terra, bueno Doña Claudia, cuéntenos, ¿qué opina usted de estos operativos que realizan las autoridades? Muy buenos días para ustedes, al canal TRO y también a todos los televidentes, sí, aquí la comunidad del barrio Lleras se ha visto muy afectada de los operativos que se han venido realizando a través de los del parque lineal que fueron desalojando todas las personas donde ellos se vinieron, fue a apostar acá, sobre todo lo largo y ancho del Canal Bogotá, desde la Diagonal Santander hasta el Unicentro, donde la gente duerme ahí, donde ellos cocinan, donde vienen a hacer la selección del material de reciclaje, y como han visto, han podido ver ustedes, el Canal Bogotá está todo vuelto nada, todo lleno de mugre, igualmente es un trabajo que se tiene que articular, aquí aprovecho la oportunidad para agradecerle a la policía porque ellos hacen todo lo que han tenido que hacer, pero aquí es un trabajo que se tiene que articular la comunidad y todas las instituciones, Corponor, que venir a recoger todos los árboles que se han caído, las ramas grandes que están cayendo acá, y la misma comunidad, la sociedad tiene que ser más consciente y debemos cuidar más el manejo de las basuras, porque cuando llueve, cuando se inunda el Canal Bogotá, cuando ya baja el agua, queda todo el mugre que viene desde la parte alta de la ciudad, entonces acá sí, y pedirle de una vez al señor alcalde que tenemos una fundación acá frente al Coliseo Toto Hernández donde reparten almuerzos, y me gustaría mucho que esa fundación le metieran escobas, bolsas y recogedores para que esta gente, en vez de apostarse ahí a esperar a que les den la comida, los pongan a trabajar, porque toda esa cantidad de gente esperando que les den la comida afecta la circulación del barrio y la seguridad porque hay mucha gente que viene de condición de calle. Doña Claudia, estos operativos digamos recogen personas de la calle también venezolanos que residen en esos lugares, pero son llevados algunos sectores, fundaciones y demás pero lamentablemente regresan y colocando esto en una problemática sin fin. Sí, esto la gente la sacan, la retiran es puestotemporal, porque ellos vuelven acá, si no vienen ellos vienen otros y siempre ve uno prácticamente las mismas personas y personas nuevas. Igualmente, frente al centro de migración ahí en el barrio pescadero también las familias se apostan ahí y se duermen. Esto es un baño público, la ciudad se convirtió en una letrina y esto es impresionante porque por donde uno pasa ve excrementos, orines, porque la gente hace sus necesidades en cualquier parte, acá no hay baños públicos. Entonces, ese es un llamado de verdad a las autoridades para que hagan un trabajo conjunto, porque aquí no solamente es la policía, tiene que venir la alcaldía, tiene que venir Corpo Honor, tiene que venir Secretaría de Salud, empezar a trabajar sobre esta problemática tan grande que nos está viendo acá la comunidad del barrio Lleras, La Merced, Colpe, Pescadero y todo a lo largo y ancho del canal Bogotá. Y no solamente en esos sectores hay esa problemática, sino en muchos, en donde pues este tema de inmigración de venezolanos sigue afectando a los diferentes comunidades y también barrios de la capital norte de Santa Antaeriana. Por eso pues se espera no solamente la intervención como esa por parte de la Policía Nacional, sino también por otro tipo de organismos como Corpo Honor, las secretarías o el Instituto Departamental de Salud, entre otras, para que se den resultados pues más importantes y contundentes para que la seguridad y también los temas de salubridad se permanezcan en cada uno de estos barrios. Hasta aquí pues toda la información. Bueno y a esta hora de la mañana nos iniciamos ya nuestra ronda de corresponsales, el recorrido por provincia de Norte de Santander y de Santander nos vamos para la provincia de Ocaña, allí nuestro periodista Raúl Rolando Castro nos cuenta sobre unas importantes capturas que se dieron al parecer por de guerrilleros del EPL Raúl Rolando. Muy buenos días y adelante con toda la información. 6 de la mañana 43 minutos más adelante estaremos conociendo la información desde la provincia de Ocaña pero nos vamos a la capital turística de Santander en San Gil nuestro compañero Heriberto Mariscal nos amplía acerca de la falta de cámaras de seguridad que se está registrando en San Gil recordemos que se han presentado diferentes desórdenes de orden público para todos los sanjileños ahí tenemos ya entonces nos informan tenemos a nuestro compañero Heriberto Mariscal para que nos amplíe la información Heriberto muy buenos días adelante Así es compañeros y televidentes y orientes Noticias 6 AM muy buenos días pues son más de 10 cámaras con las que cuenta la ciudad de San Gil San Gil para la vigilancia y con ello el apoyo a la seguridad por parte de la policía sin embargo desde hace aproximadamente cuatro meses estas cámaras no funcionan el comandante de la estación de policía con sede en San Gil dio a conocer a la opinión pública que desde hace aproximadamente cuatro meses la capital turística de Santander no cuenta con la vigilancia apropiada para garantizar la seguridad y contrarrestar los hechos delincuenciales esto debido al no funcionamiento de las 13 cámaras de seguridad adquiridas por la administración municipal en años anteriores de momento aquí en el municipio de San Gil no se cuenta con servicio de cámaras aquí hay un total de 13 cámaras las cuales se encuentran fuera de funcionamiento ya por un tema de contratación tema de ley de garantía no se pudo realizar la contratación y de momento tenemos estas falencias la comunidad se pregunta donde está el cuidado que la alcaldía debe tener con estos equipos que fueron adquiridos con recursos de los angileños ya que aparte de no estar siendo monitoreadas se suma que las cámaras no sirven debido a la falta de mantenimiento preventivo se puede decir que esto ha influenciado en el aumento de las acciones delincuenciales en la capital turística de Santander gracias al sector comercio a las agremiaciones del municipio y a las juntas de acción comunal nos hemos apoyado con las cámaras que se encuentran ubicadas estratégicamente y de forma civil por decirlo así la comunidad hace el llamado a la alcaldía municipal para que haga el contrato y se realice el mantenimiento de estas cámaras ya que en este momento el municipio de San Gil no cuenta con el apoyo de esta tecnología para evitar los hechos delincuenciales esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil continúen compañeros con más información en Oriente Noticias 6 AM muchas gracias Heriberto y seguiremos hablando de temas de seguridad porque en la provincia de Ocaña fueron capturados presuntos guerrilleros del EPL perdón a esta hora retomamos nuevamente contacto con nuestro compañero Raúl Rolando Castro quien nos va a ampliar esta información Raúl Rolando muy buenos días y adelante con todos los detalles así muy buenos días pues estas capturas fueron consideradas como de un importante valor estratégico por parte de la fuerza pública según las autoridades los sujetos capturados serían parte de la estructura logística y financiera dedicados a recolectar el dinero producto de extorsiones a los comerciantes consecución de armas y reclutamiento forzado actos cometidos en los corregimientos y veredas de los municipios de Ocaña convención y teorama estos dos sujetos en su momento de la captura tenían un fusil de asalto 5.56 dos pistolas dos granadas un 270 cartuchos aproximadamente y 40 sin car que eran utilizadas para las extorsiones que hacían en el sur del Cesar y en la parte del municipio de Ocaña se indicó además que serían responsables de diversas acciones en la región ellos están sindicados también del asesinato de un conductor en la vía Ocaña convención del lanzamiento de una granada a una estación de servicio en el sector de Ocaña a los sujetos se les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario se indicó que los operativos continúan desarrollándose mancomunadamente entre el ejército nacional y la policía en esta región del país desde Ocaña en el norte de Santander con la cámara de Jesús Zúñiga Raúl Rolando Castro continúen ustedes en estudios con más información muy buenos días gracias Raúl Rolando ahora de Ocaña nos vamos para la ciudad Mitra del norte de Santander el municipio de Pamplona porque allí la oficina de alcohólicos anónimos se trasladó a la provincia o al municipio de Mutiscua que hace parte de esta importante provincia del norte de Santander que trabajo está llevando a cabo allí en ese municipio de Mutiscua don Isomara niño muy buenos días adelante hola que tal buenos días pues la comunidad y la policía se han unido para disminuir las estadísticas de violencia intrafamiliar en este municipio esta iniciativa de crear el grupo de alcohólicos anónimos la Merced es también principal de la iniciativa de la comunidad hemos hablado con uno de los miembros de este grupo y le conservamos su identidad gracias a esta institución hemos podido crear este grupo y estar fortaleciéndolo sin la mano de ustedes del acompañamiento de la policía y de algunas partes de la administración no lo hubiéramos logrado entonces en realidad yo le agradezco a los agentes que han permitido que nos han ayudado para el comandante de la policía del departamento norte de Santander esta es una forma también de disminuir los delitos y está comprobado que las riñas y la violencia entre las familias es producto en muchas oportunidades por el consumo excesivo de alcohol lo que queremos es principalmente que ellos se sientan obviamente acompañados y que podamos brindarle una mejor sensación de seguridad a la población de Mutisco con esta información nos despedimos para darle paso a ustedes en el centro de noticias les deseo un feliz día muchas gracias por toda la información allí desde el municipio de Pamplona vamos a Barranca Bermeja donde un poco de preocupación existe por parte de la comunidad de esto por la creciente que se ha presentado en el río Magdalena hay o no preocupación Alejandra Rincón muy buenos días usted tiene toda la información hola muy buenos días para todos ustedes y uno de los mayores obstáculos que se están registrando en aguas del río Magdalena es la presencia de algunos troncos que están impidiendo la navegabilidad por parte de las chalupas el río Magdalena aumenta su caudal y se encuentra en 20 centímetros por encima de la cota de desbordamiento está muy crecido y estamos estamos atentos de que se puede se puede endundar esto aquí no sé qué qué irá a pasar porque está muy maluco está bajito el río la navegabilidad se ve interrumpida con la presencia de algunos trozos de madera mientras tanto para los pescadores la creciente los beneficia el pescado pues ahorita el pescado está desobando y hay pescaditos eso es lo único bueno pero también sale lo que es el pescado en huevado y también pues afecta mucho porque una pesca son millones de pescado que tiene y lo cogen así la alerta roja fue declarada en Barranca Bermeja y los organismos de socorro se preparan para atender las emergencias ya tienen preparado un plan de contingencia por parte de las autoridades del municipio para aquellos barrios que se encuentran en cercanías al río Magdalene que ya están registrando inundaciones esta información que se registra desde el puerto petrolero continúen ustedes con más información muy buenos días 6 y 51 de la mañana hasta ahora establecemos contacto con nuestro lente viajero norte de Santander Jorge Colmenares porque aún sigue en el bello municipio de Santiago Jorge muy buenos días qué temática nos va a traer hoy desde este bello municipio del norte de Santander adelante buenos días gracias muy buenos días amable teleaudiencia pues en el municipio de Santiago están muy agradecidos con las inversiones que se han realizado especialmente en el sector salud el puesto últimamente inaugurado ya lleva un poco más de dos años corresponde a gestiones realizadas en las administraciones departamentales de Edgar Díaz y la actual William Villamizar Laguado fueron más de 1200 millones de pesos que hoy presentan a cientos de usuarios una amable sonrisa al utilizar la red pública en salud fue vital de suma importancia las nuevas instalaciones que tenemos la gran dotación la cual fue gestión del doctor William Villamizar el doctor Edgar Díaz en su gobernación el ministerio también nos colaboró mucho y nuestro gerente el doctor Emilio Rincón el cual la dotación fue vital para dar una mejor y oportuna atención es la IPS en el municipio de Santiago que por años la comunidad pidió y solo hasta el 2016 se hizo realidad muy elegante muy bonito tiene un personal estupendo buenas personas los trabajadores pero necesitamos otro médico ¿por qué? porque aquí hay muchos enfermos implementada con modernos equipos y atendiendo a la comunidad de corregimientos y veredas en instalaciones confortables en el buen puesto y hay buen personal personal y bueno pero hay una que otra falleta gestiones que fructificaron durante la administración del ex gobernador Edgar Díaz y apoyada por la del actual mandatario seccional William Villamizar Laguado por ser el corredor pues de los pueblos de occidente atendemos pues lo vital todo lo que nos de esta parte de los pueblos de occidente todo nos llega a nosotros el sector público de salud ha recibido como nunca en los últimos seis años la mayor inversión en equipos y logística son más de una veintena de corregimientos y veredas pertenecientes a la jurisdicción del municipio de Santiago que está su comunidad muy agradecida por este nuevo puesto de salud volvemos a estudio muy buenos días muy buenos días Jorge muchas gracias por este lente viajero y el recorrido que hace allí por los municipios del norte de Santander y ahora es tiempo de contactarnos con nuestro compañero Carlos Cárdenas quien se encuentra en el parque García Rovira de la ciudad de Bucaramanga él está allí con las personas que protestan por parte de la empresa Ferticol buscando alguna situación a el difícil momento que atraviesan Carlos muy buenos días adelante ¿Qué tal compañeros en estudio para todos los televidentes de Oriente 6A muy buenos días pues sí 10 días cumple aquí el sindicato de trabajadores de Ferticol en un plantón que lideran para exigir algunos derechos nos encontramos precisamente con el señor Flavio Mallorca él es el presidente de Sintra Inquigás señor Flavio bienvenido pues a esta transmisión 10 días llevan aquí ¿cómo ha sido esa logística? ¿cómo ha sido esa incomodidad que han tenido que vivir para exigir sus derechos? bueno lo que podemos dar parte es ese gesto solidario por parte de las organizaciones sindicales populares y sociales de Bucaramanga de verdad que veníamos como un poco pensando la situación de la estadía acá pero no afortunadamente el gesto solidario de las organizaciones hermanas ha sido unánime ¿han tenido que solicitar ayudas donaciones en plazas de mercado para poder subsistir en materia alimentaria? en este tipo de acciones de hecho hay que recurrir a ese medio o sea la supervivencia hay que buscarla hay que pedir los alimentos pero afortunadamente como le digo ha sido un apoyo unánime y si hemos tenido que salir a pedir porque obvio somos 80 trabajadores alrededor entonces necesitamos los alimentos y si hemos recurrido a ese medio dentro de 15 días aproximadamente vienen las elecciones presidenciales muy seguramente van a tener que desalojar ¿están dispuestos a hacerlo? pues nosotros estamos dispuestos a todo todo es todo en el sentido de que la gobernación como más inversionista de la empresa cumpla le cumple el pago del salario de los trabajadores o por lo menos que ve una solución ya por lo menos en la Junta Nacional de Acredores conocimos de que el inversionista a la cual se le asignó el proyecto energético en Ferticol va a llegar mañana viernes 18 ahora el problema es una voluntad política que el señor gobernador hombre no solucione el problema de los salarios pero que nos diga algo y que nos atienda porque está una reunión programada para mañana a la tarde suponemos que de ahí tiene que salir algo con respecto al pago de los trabajadores finalmente son 22 quincenas que les adeudo si son 22 quincenas 11 meses de salario pero bueno ahí estamos y como la idea de estos trabajadores y trabajadoras es que si vamos a aguantar tanto tiempo seguimos esperando pero lo que realmente queremos es la reactivación de nuestra empresa esta es la información desde el parque de García Rovira 10 días cumple los empleados de Sferticol en una protesta exigiendo pagos salariales hola como están feliz día aquí estamos con toda la información deportiva para contarles que Atlético Bucaramanga ha confirmado inicialmente la salida de dos jugadores Martín González y Franco Faustino Arizala empezó el conjunto Leopardo a conformar lo que va a ser la nómina para el segundo semestre teniendo en cuenta el fracaso en la primera parte del torneo la incertidumbre sigue rondando en cuanto a la continuidad del profesor Adolfo León Holguín si va a continuar siendo técnico o si va a quedar como manager se rumora que podría ser asistente pero realmente hay muy poca claridad en torno al técnico Santanderiano igualmente se confirmó que Brian Rovira podría continuar tras el visto bueno de Atlético Nacional y que Víctor Castillo el volante de marca renovó su contrato con el equipo Leopardo hasta diciembre también se ha conocido que por ejemplo Sherman Cárdenas tiene ofertas del fútbol brasileño y del fútbol mexicano pero que su intención es continuar con el conjunto de la ciudad bonita se espera que en las próximas horas pueda haber un poco más de claridad en torno a esta conformación del Bucaramanga para el segundo semestre así como Bucaramanga se mueve también lo hace Alianza Petrolera al equipo de Barranca Bermeja que está buscando la posibilidad de salvar la categoría teniendo en cuenta lo que ha pasado en la jornada del fútbol de primera división en Colombia recordemos que Alianza ha confirmado la continuidad de Juan Cruz y estas fotos corresponden al equipo sub-20 de Alianza Petrolera porque han dicho que van a echar mano de ellos para reforzar la nómina de cara al segundo semestre especialmente de Edwin Torres quien aparece en pantalla con 14 goles goleador del equipo sub-20 y quien dicen podría ser la primera cara nueva para el segundo semestre lo que sí se ha confirmado es que no van a continuar el cucuteño Daniel Briceño el venezolano Carlos Hermeño y el volante de marca Víctor Córdoba ya al cierre queremos contarles que la cucuteña Karime Galvis ha sido convocada a la selección Colombia de tiro con arco una muy buena noticia teniendo en cuenta que es un deporte que el norte de Santander habitualmente no tiene ni mucho apoyo ni mucha preparación pues ella ha tenido la posibilidad de estar en una convocatoria para evento internacional que se va a realizar en territorio turco situación que alegra a norte de Santander porque es una deportista que hace parte del ciclo a los Juegos Deportivos Nacionales esa pues información deportiva compañeros para todos ustedes a esta hora de la mañana en Oriente Noticias nosotros terminamos la emisión por el día de hoy los dejamos con el café de la mañana y nos encontramos mañana en punto de las 6 de la mañana compañeros